This is a remix, Isaac, Sirio, Puerto Rico, junto a Venezuela, mami En ese día quiero darte un homenaje por haberme amado así, tú también Quiero ser tu abrigo en diciembre y tu frisa en verano Y corresponderte a todo el amor que tú me has dado Date cosas que no existen aquí, cosas que mereces tú Hoy quiero amarte como nunca hubo Tú, tú, tú eres la dueña de mi vida, la dueña de este amor La princesa del cuento que manda en mi corazón Tú, tú, tú eres la dueña de mi vida, la reina de este amor La princesa del cuento que manda en mi corazón Este amor, eres la dueña de mi corazón Tú me haces volar con solo pensarte en mi vida Y me haces sentir el hombre más feliz del mundo Y no te imaginas sorprender que debes celebrar contigo Tú a mí me fascinas mujer, me fascinas Y que yo te quiero y que yo te amo No me desespero si no estás a mi lado Te quiero junto a mí baby Sin tus besos me muero Tú, tú, tú eres la dueña de mi vida, la dueña de este amor La princesa del cuento que manda en mi corazón Tú, tú, tú eres la dueña de mi vida, la reina de este amor La princesa del cuento que manda en mi corazón La princesa del cuento que manda en mi corazón Quiero darle amor Quiero darle amor Y a la princesa del cuento que manda en mi corazón Quiero darle pasión Quiero darle pasión Quiero darle pasión Quiero darle pasión Tú, 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 tú eres la dueña de mi vida, la dueña de este amor La princesa del cuento que manda en mi corazón Tú, tú, tú eres la dueña de mi vida, la reina de este amor La princesa del cuento que manda en mi corazón De este amor, eres la dueña de mi corazón Grupo CDO conquistando corazones Venezuela junto a Puerto Rico Con mi Sergio X Ray Bax El más versátil White Lion Yo en la voz urbana This is a remix CDO junto a Aiza Este amor, eres la dueña Dueña